La Feseco acaba de enviar un parte de prensa a partir del pasado 11 de junio expresando su posición con respecto a Vicentín. Contanos un poco algunas de las medidas por las cuales ustedes rechazan la intervención del Estado. Bueno, mira, inmediatamente de enterados del tema Vicentín, digamos que nos salga un poco de la pandemia, un poco con sorpresa al principio, hemos mantenido una serie de reuniones, los directivos de Feseco de toda la provincia de Santa Fe, con una participación activa exponiendo cada uno lo que le parecía el tema y lo que pensaba del tema. Y bueno, realmente hubo unanimidad de criterio para poner ese enérgico rechazo a lo que el Gobierno Nacional dispuso sobre la firma Vicentín. Teniendo en cuenta algunas consideraciones, lo primero que quiero aclararle a la sociedad es que el rechazo de Feseco, de Centro Comercial, es a la intervención de otros poderes. Digamos, acá no estamos defendiendo a don Vicentín para que se entienda y para que hablemos en criollo. Don Vicentín y los funcionarios de este Gobierno, de aquel o del otro, del que estuvo o del que estuvo antes, si cometieron algún ilícito, se hicieron alguna malversación de fondos, si derivaron activos al exterior, etcétera, etcétera, será materia de investigación, la justicia tendrá que determinarlo y proceder en consecuencia. Nosotros no estamos defendiendo a don Vicentín, estamos defendiendo la democracia, la Constitución, la no intromisión de ningún poder a otro, en este caso el Ejecutivo, sobre el judicial. Hay que recordarle a la gente que en Vicentín hay un proceso judicial en marcha que no está viciado, que estaba llevándose con total normalidad y que el Estado Nacional interfiere en el mismo. Por lo tanto, es totalmente anticonstitucional y nosotros eso es lo que rechazamos fundamentalmente. Gracias por ver el video.